A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 9 de noviembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Ecopetrol, que habría ejecutado una formación tipo PBS en este marco de tiempo. Su primer nivel de soporte estaría ubicado en los 2.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo diario y una resistencia cercana a los 2.600 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Por su parte el índice MSCI Colcap con una zona de resistencia técnica ubicada en los 1.263 puntos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los 1.200 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria con un soporte demarcado en los 36.000 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia se ha convertido ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 38.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de resistencia técnica cercana a los 30.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los 25.500 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia bajista. La acción de la BBC sin muchos cambios en el panorama técnico, un soporte ubicado en los 7.500 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 8.200 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. La acción de Celsia con una zona de resistencia técnica cercana a los 2.900 pesos y un soporte técnico ubicado en los 2.700 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que establece una resistencia técnica ubicada en los 3.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana estaría demarcada en los 3.100 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Canacol donde la demanda permanece en control, soporte ubicado en los 7.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 8.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria elaborando velas tipo doji y establece un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 15.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 16.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de ETB con una resistencia técnica ubicada en los 140 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y como la acción permanece en mínimos históricos aún no presenta niveles de soporte técnico. En este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá que lauró una vela envolvente de las últimas jornadas de negociación y establece un soporte técnico diario ubicado en los 1.680 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 1.800 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con la acción del Grupo Bolívar con una resistencia técnica cercana a los 60.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo diario y un nivel de soporte demarcado en los 55.000 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que sigue conservando como soporte técnico los 10.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo diario y una resistencia ubicada en los 11.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 39.000 pesos y una resistencia cercana a los 42.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. En este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de ISA con una zona de resistencia técnica cercana a los 17.700 pesos y un soporte técnico demarcado en los 16.000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de Mineros que establece una resistencia técnica cercana a los 1.750 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 1.600 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Nutresa con un soporte demarcado en los 50.000 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte, incluso ajustado a su BEMA de 20 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 61.000 pesos. En este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta permanece en control, resistencia técnica ubicada en los 550 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y ajustada al mismo tiempo a su BEMA de 20 días, y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorpio y Colombia con un soporte técnico cercano a los 30.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 32.000 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorpio y Colombia con un nivel de resistencia cercano a los 2.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 2.030 pesos. En este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorpio y Colombia con un nivel de soporte cercano a los 12.000 pesos, y una zona de resistencia demarcada en los 14.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorpio y Colombia con una resistencia técnica cercana a los 28.000 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 26.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con un soporte técnico ubicado en los 5.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 6.500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que ya completa cuatro días en puerto de la oferta, soporte técnico ubicado en los 13.700 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 15.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo diario. Para este marco de tiempo continúa el desplazamiento alcista. La acción de Terpel sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia cercana a los 8.300 pesos, y un nivel de soporte demarcado en los 7.700 pesos. En este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Promigas, con una resistencia ubicada en los 4.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 40 días, y como la acción cierra nuevamente en mínimos históricos, ya no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios